¿Qué tal amigos? Mazazos duros para Salva y para Jorge Javier Vázquez. Y es que este mes, después de muchísimos meses, después de prácticamente un año y pico, Telecinco se pone por delante de A3 Media, o Mediaset se pone por delante de A3 Media, después de muchísimo tiempo. Y claro, están queriendo sacar pecho, pero en un vídeo promocional que ha salido casi todos los programas de Telecinco, de las 4, de los más importantes que tienen en la TTT, Energy, Tal, Qual, Factoria de Ficción, han puesto a todos menos a Sálvame de la fábrica de la tele. Vamos a ver exactamente qué ha sucedido, porque es curioso y creo que es un feo bastante grande para Sálvame y que creo que nos habrá pasado desapercibido para Jorge Javier y los suyos. Mi gente, antes de reventar ese botoncito de las suscripciones, vamos a darle like. Vale, el feo desaí de Mediaset, Sálvame en su último anuncio, prende la polémica, mira bien el vídeo que ahora lo voy a poner. Mediaset ha lanzado una promo del liderazgo en abril y la ausencia de Sálvame y su rostro no pasa desapercibido para nadie. O sea que es increíble como en pequeñas fracciones de segundo aparecen casi todas las cabezas visibles, Cristian Calves, incluso Carlos Oveira, Ana Rosa, Joaquín Prat, pero no sale nadie de Sálvame, a excepción de un segundo que sale al final Jorge Javier diciendo gracias, pero que no sale ningún rostro de Sálvame quitando Jorge Javier. Y creo que esto es una pullita a que no se sienten muy cómodos a la hora de sacar pecho con ellos, ¿no? Tras meses y meses sin apredar poder presumir más allá del liderazgo de la TDT, ¿vale? De lo que son los canales de TDT en general, Mediaset comienza a mayo con una gran noticia, han recuperado la primera plaza como grupo en el mes de abril, como grupo, ¿vale? Mediaset 26,5 frente al 25,9 de A3 Media, bueno, tampoco están muy alejados, pero bueno, es cierto que están por delante y hay que decirlo, ¿no? Y para celebrarlo, no han dudado en lanzar una promo dando la gracia a los espectadores, suelen hacer estas cosas siempre, siempre han hecho todos estos meses esto, contra más ahora, ¿no? Un spot en el que hay una ausencia muy destacada, Sálvame, así Mediaset celebra el liderazgo de Mediaset, así como otros datos que va a destacar, como los de que Tele5 sigue subiendo sus datos, que juega en 4, sigue liderando en prime time, frente a la sexta, es verdad. Y como que mantiene el top 3 de la TDT con Energy en primera posición, factoría de ficción en segunda posición, y Divinity cerrando el top 3, los 3 canales son de ellos, y es que la TDT de Mediaset lleva 108 meses liderando, o sea, las cosas como son. En la promo aparecen imágenes de todos los programas y series de las que se emiten, tanto en Tele5 o 4, como algunas ofertas destacadas de sus canales de TDT, pero hay una gran ausente, Sálvame, y es que no hay ni una sola imagen de Sálvame, ni de Viernes de Luz, tampoco de Socialité, ni tampoco de sus contertulios, ¿vale? Pero por si fuera poco la promo, se puede ver a varios presentadores dando las gracias a los espectadores de hacer a Mediaset líder, así aparecen a la Rosa Quintana, Cristian Galvez, Laura Madroeño, Carlos Sobera y Omar Amendi, Emma García, Patricia Pardo, Joaquín Prat, y hasta Verónica Dulanto, ¿no? Y en sí sale Jorge Javier Vázquez, justo al final, lo hace, eso sí, con imagen de superviviente, que era lo que os iba a decir al principio, es verdad que sale una imagen, no de sí de superviviente, porque superviviente está yendo bien, y bueno, como colofón, lo ponen a él solito, ¿no? Pero llama la atención que en dicha promo no aparezca ni Adela González, ni María Patiño, ni Terelu Campos, teniendo en cuenta que Sálvame sigue siendo uno de los formatos líderes de la televisión que permite que cada día Tele5 anote buenos resultados en su tarde. Es verdad que no están teniendo los resultados que hace dos, tres años, pero se reparten las tardes en cuanto a audiencia, muchas veces son líderes por delante de la primera serie turca, a mares para siempre, el limón suele estar por encima, y el naranja ya sabéis que dependiendo de la semana, en ocasiones está por delante, en ocasiones está por detrás. Tierra Amarga ya terminó, comenzó la otra serie turca que la sustituyó en un principio, muy bien, pero es verdad que luego se desinfló, y bueno, ahí andan, ahí andan repartiéndose. La verdad que las audiencias no son explosivas, son un 10, incluso algunos días un 9 y pico, pero algunas tardes incluso lideran con un simple 10 y medio, entonces, un 11. Entonces sí que es cierto que es curioso que en este vídeo promocional que os voy a poner ahora no aparezcan en ninguno de los contertulios más importantes, como han dicho, Adela, María Patiño o Terelu Campos, por lo menos, ¿no? Bueno, aquí lo tenéis para que vean que ya no quieren sacar pecho con ningún rostro de Salvavel porque no se sienten orgullosos. Gracias por hacer al grupo Mediaset Líder, que consigue el mejor dato de la temporada. Gracias. Conocernos líderes en target comercial por detrás. Esto ya lo explicó Francisco, lo del líder de target comercial. O sea, ahí no les gana a nadie. Exactamente el líder de target comercial era como que en cuestiones de redes sociales y demás, gracias a los programas, pues sí se generaba una, digamos, una promoción y una venta que iban más allá de lo que tú estás viendo en televisión, ¿no? Entonces eso también era muy importante, ¿no? Aquí lo que estaba diciendo antes, ¿se sigue la 4 por delante de la 6ª en Prime Time? Ya hemos visto a John Garamendi. Hasta Cristian Galve, pone hasta Cristian Galve, que tiene unas audiencias paupérrimas, y me ponen hasta Cristian Galve a Verónica Dulanto, que es colaboradora de Jazz Mediodía, ni siquiera lo presenta, ¿no? Es verdad que alguna vez presenta cuando no está Joaquín Prado, que sea, o la ayuda, pero que realmente es colaboradora en un principio. Gracias. Lo que os había dicho antes, ¿no? Las tres primeras canales temáticos más vistos son los tres de Mediaset, y oye, pues hay que reconocerlo, ¿no? Incluso la que suple Ana Rosa cuando no está también, también dice gracias. Joaquín Prado. El último que ha salido Jorge Javier Vázquez con Superviviente, eso sí, porque hay que reconocer que Superviviente está teniendo grandes audiencias, no como la de otros años, pero las está teniendo, y bueno, ahí acabo. Lo que os digo, al final, es lo que hay, el ninguneo, ¿no? De hecho, aquí ponen en el artículo, la audiencia crítica en ninguneo a Sálvame, en la promo de Mediaset, el hecho de que no aparezca ni una sola imagen de Sálvame ni de los programas de la fábrica de la tele, no han pasado desapercibido para las redes sociales, ¿por qué no hay presencia, perdón, de ningún rostro de ni imagen de Sálvame ni de Socialite en toda la promo? ¿Querrá decir algo? Hombre, de Socialite no son líderes nunca. De Socialite es verdad que la ruleta de la suerte va por delante, con lo cual de ahí entiendo, pero de Sálvame sí es cierto que, oye, hay tardes que lideran, las cosas como son. ¿Querrá decir algo? No obstante, cabe decir que en los últimos meses este hecho ya se ha hecho habitual ni una sola presencia de los programas de la fábrica de la tele en las promos. Me parece tremendamente injusto que en vuestra promo no aparezca ni una sola imagen de Sálvame, que es líder de su franja por las tardes, ni del deluxe, que es muy competitivo en la noche de los viernes, casualidad. Bueno, la noche de los viernes competitivo, oye, madre mía, si les lleva el día que menos 4 o 5 puntos Antena 3. Porque, da igual que sea con la voz, da igual que sea con tu cara me suena, da igual que sea con cualquier programa, hay veces que le lleva el doble, le lleva 10 puntos. O sea, no sé, yo entiendo los comentarios de algunos, ¿no? Pero precisamente el deluxe hace bastante tiempo que no está para salir en las imágenes, ¿no? Bueno, mi gente, pues hasta aquí el vídeo. No sé qué os ha parecido. La verdad que sí que es raro, ¿no? Que no haya salido ningún rostro. Pero bueno, entiendo que no quieren, no quieren, digamos, sacar pecho con María Patiño, con Adela, con Tarellu Campo, con Jorge Javier como presentador en el plato de Sálvame. Veo que no quieren sacar pecho con eso y quieren sacar pecho con otros programas que sí les están haciendo líderes, ¿no? Así que, mi gente, dejen vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!